Hoy la semilla nativa, la del saber ancestral, sembrada por campesinas de manera natural, sembremos de nuestro jardín la huerta personal, cuidemos nuestra identidad con un pacto mundial. Soy la semilla nativa y el alimento local, no necesito toxinas ni una multinacional. ¡Que florezcan tus talentos! Soy la semilla nativa, la del saber ancestral, sembrada por campesinas de manera natural. ¡Que florezcan tus talentos! ¡Que florezcan tus talentos!